Y en esta sección de comunidad virtual hoy martes traemos los temas más comentados en las redes. En este caso hablamos de la ley de glaciares que fue tendencia en Twitter y también toda esta cuestión de las listas colectoras, mejor dicho, que hubo y todavía persiste una gran polémica entre lo que va a pasar con la candidatura de la gobernadora de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, para las próximas elecciones en las que busca ser reelecta. Vamos primero con lo que habíamos mencionado acerca de la ley de glaciares. El tuit del senador Pino Solanas, quien dice Celebramos el fallo de la Corte que rechazó la demanda de inconstitucionalidad de la ley de glaciares planteada por Barrick Gold. Estamos hablando de una multinacional minera que de alguna manera quería pasar por encima de la ley o considerar que perjudicaba a su negocio minero. Barrick no puede seguir actuando al margen de la ley, dice Pino Solanas. Se trata de proteger las fábricas de agua, los glaciares donde nacen muchos ríos del país. Por otra parte, Daniel Firmus, diputado por el Frente para la Victoria, también se pronunció al respecto de estas cuestiones. Una muy buena noticia para quienes creemos que es imprescindible preservar el agua y el ambiente para el futuro de la humanidad. La Corte Suprema de Justicia validó la constitucionalidad de la ley 26.639 de glaciares que presentamos en agosto del año 2009. Quienes se pronunciaron al respecto de manera muy polémica, también con críticas al presidente Mauricio Macri, es la organización Greenpeace que esto es lo que decía. Lo logramos, la Corte Suprema falló a favor del cumplimiento de la ley de glaciares. No hay más excusas. Arrobando a Mauricio Macri, cerra veladero. Hashtag los glaciares no se tocan. Hashtag chau veladero. También el testimonio de un ambientalista, Enrique Viale, él es abogado, quien decía lo siguiente. El fallo de la Corte es contundente y señala que la responsabilidad en la protección de glaciares es compartida entre nación y provincias y reafirma que los derechos individuales como el de la propiedad ceden ante derechos colectivos como el derecho al agua. Bueno, la mayoría de los comentarios que podíamos ver en Twitter, sobre todo de referentes políticos, más allá de los distintos partidos, era a favor de la preservación de los glaciares y en detrimento, podemos decir, de los intereses económicos de la multinacional Barrick Gold. Ahora vamos a pasar a lo que habíamos mencionado anteriormente que tiene que ver con qué va a pasar con la candidatura de María Eugenia Vidal. Irá a partir de estas listas colectoras que mencionamos hace un par de semanas si había declarado de alguna forma inconstitucional o de alguna manera desde el gobierno habían planteado que no eran legítimas pensando que Cristina Fernández de Kirchner podría ir de alguna manera acompañando algún referente también de alternativa federal. Esto se había planteado hace ya varias semanas. Pero bueno, ahora hay una especie de contradicción entre lo que plantean por lo menos desde Cambiemos en cuanto a la candidatura de María Eugenia Vidal para las próximas elecciones que recordamos está buscando ser reelecta gobernadora de Buenos Aires. Vamos a ver las repercusiones que tuvo la posibilidad de que María Eugenia Vidal pudiera ir en una lista colectora con alternativa federal. Macri acepta que Vidal puede ir también como candidata a alternativa federal. Dice el periodista de Diario La Nación, Santiago Dapelo, como adelantamos en La Nación el sábado, la idea es habilitar las colectoras, pero todo depende de Sergio Massa, que también estaría negociando con Alberto Fernández. Así que bueno, hay un poco de incertidumbre en lo que pueda pasar. Están las expectativas puestas en la decisión que tome Sergio Massa. La periodista de Infobae, Emilce Pizarro, dijo, mejor dicho compartió lo que es un párrafo de una nota de lo que declaraba de alguna manera el presidente Mauricio Macri el 11 de abril, su postura frente a las listas colectoras. Desde esas oficinas recordaron que tanto Macri como el ministro del Interior, Rogelio Frigerio, se manifestaron en contra del uso de listas colectoras. Basta de estas listas que se acoplan, colectoras, candidaturas múltiples que claramente no ayudan a respetar la decisión democrática del pueblo. Así lo afirmó el presidente en el texto de presentación también de la reforma política mediados de 2016. Por otra parte, el editor de la sección de política de Página 12, Sebas Abrevalla, dijo, hay que reconocer la creatividad de manera irónica del macrismo para encontrar justificaciones absurdas a jugadas políticas desesperadas. Tiene que ver con testimonios de Marcos Peña, por ejemplo, que en algunos programas de televisión estuvo diciendo que no vería absurdo, por lo menos, o que lo encontraba bastante razonable, al hecho de que María Eugenia Vidal acompañara alguna de las candidaturas presidenciales, entre ellas la de Alternativa Federal, que es lo que más se está comentando. Así que bueno, dicho todo esto, contradicciones de parte del Gobierno Nacional que han generado este tipo de comentarios. Hablamos de periodistas de distintos medios con distinta línea editorial, pero que, sin embargo, no pueden dejar de destacar o resaltar esto que ya muchos sabemos. Cuando de alguna manera podían llegar a perjudicar al oficialismo, las colectoras se consideraban injustificables o de alguna forma ilegítimas, como una especie de ventajismo que tomaba la oposición, sobre todo tratándose de Cristina Fernández de Kirchner, ahora están viendo la posibilidad porque se dice que, a pesar de que hay que reconocerlo, la gobernadora de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, tiene dentro de todo una buena imagen política, no saben si los votos que suma a partir de integrar la lista de Cambiemos alcanzarían, evidentemente, para obtener la reelección. Gracias por ver el video.